Pero de momento, pues vamos a aquí. Ah, lo habíamos dejado, es verdad, que habíamos hecho un save state de... Pues estábamos probando cosita, creo que lo habíamos dejado por aquí. Vamos a dejarlo por aquí, porque era por donde íbamos. Creo que habíamos visto esta de aquí, creo que íbamos por aquí. Lo habíamos puesto, como vimos, con teclado y ratón. Pero ahora sí, el control, pues obviamente era lo que me temía, no es... Aunque se pueda hacer, ¿no? Y te da quizás una mejor experiencia, pero... La fluidez que se mueve... No me volaba. Objetivo. Destruye el generador de combustible y localiza la entrada a la mina. He intentado eso de saltar, a ver si se enganchaba y sí, efectivamente. Tendría el generador de combustible. Vale, estás en el mismo sitio. Me ha parecido haber algo ahí, eh Vale, vamos a cargar otra vez El punto donde estábamos Estábamos aquí Ah, espérate, ahí vamos por aquí Tienes cuidado con eso del bazooka Por festejar ¿Ve a alguien por aquí, no? ¿Esto es muy lejos? A ver Muchos habéis concedido En plan, juegazo O sea, sí Está chulo ¡Uuuh! Espera ¡Hostia! ¡Cabrón! ¿Cuántos misiles llevas? ¡Te los sacas de tu culo! Cuidado Aquí hay con cuidado Porque... Cuidado A ver Vale, ya se ha escuchado algo No puede sumarle Misileros de mierda, tío ¿Estuvo por aquí? ¿Por qué? Por si hubiera algo ¿Esto era la Dramina? Sí Vale De verdad que estuvimos jugando Y me mataron Hijo de su madre Fercho se suscribió al canal Bienvenido Fercho ¿Esto no es un rapero? Fercho Bueno, un rapero Un... Un de reggaeton Fercho Vale, tenemos que destruir esto Y lo he dicho Ahora Hacemos esto Y luego Y eso Pues vamos Vemos otra cosita Según vaya ahí diciendo Podemos guardar ¿No? Lo que ahora mismo No sé si yo me pase esto O no Porque Podrías No, pero claro Podría ser que estuviéramos aquí Hostia Que no me acuerdo ahora Podría ser que estuviéramos ahí Espérate Creo que estábamos Espérate Yo creo que Creo que estábamos Un momento Un momento Que no me responde Y nos mande Yo creo que Que no me la corazón Es... ¿No? 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 No lo estoy ¿No? Gracias. 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 Este no. O sea. Deshacer estado de guardado. Vale. Pero por la hora. No. Este es. Este era el sábado. Este es el 21. No. Esto es hoy. Vale. Este era el día 20. A las 8. Pero aquí. No sería el día 21. Esto estaría mal. Hostia. Pues ahora no sé. No sé en qué misión iba. Ostras. Es que creo que ya hice todo esto. Pero que no recuerdo si me mataron o no. Hostia. Qué problema. Espera. Espera. Yo guardé. Creo. Vamos a ver. ¿Se puede hacer un reset? Sí. Un momento. Que creo que estoy repitiendo. La misma. A ver. Yo guardé. Eso sí que no sé. Creo que estaba repitiendo la misma. Entonces lo dejé en un punto. No me acuerdo. Estamos al 71%. O sea. Ya casi no pasamos. A ver. Usamos el guardador. Visión 6. Esto lo vimos. Estoy ahora confundido. No sé lo que. Vale. A ver. Vamos a saltar. Era lo mismo. Destrói. Generación. Lo que ahorita la mire. Vale. Entonces sí que lo estábamos haciendo bien. Vale. Yo creo que sí. Que estábamos haciendo bien. Lo que este. Es la duda que tengo. Es que. Por la fecha. A ver. Esta que. Que misión es. Creo que íbamos por aquí. ¿No? ¿Qué misión es esta? No. Esto es misión 4. Vale. No. Entonces sí que. Sí que lo había hecho bien. Sí que lo había hecho bien. Estábamos por aquí. Vale. Entonces me imagino que me mataría. Vale. Venías por aquí. Fighting. Madre. Lo parió. Vale. Lo que hay está en la entrada la mira. Muy buena Julio. ¿Y había algo? Vale. Ahora mismo estoy un poco perdido. Jeje. Que recuerdo. No eres el primero que dice eso. La verdad es que está chulo. No tienes distancia de misión. Vale. Perfecto. Está muy chulo. Ya digo. Es un juego recomendable. Para dejar en una consola puerta a ti. ¿Se controla bien? Sí. Tiene logros este. El otro. El otro. Pero bueno. Tampoco los voy cazando. Saltan los que saltan. Los otros. Generalmente. Es que los logros me dan un poco igual. No soy de cazador de logros. Pero sí que cuando ya te has pasado un montón de juegos. Es lo que dije el otro día. Cuando tenemos tantos juegos. Por jugar. Pendientes. De cualquier plataforma. 8, 16 bits, 32. Playstation 2. Lo que sea. Y entonces es que dice. Yo que sé. Centrarte en un único juego. Para sacarte dos logros. Después pasar a otro y eso. No digo yo que no. Pero. Es que hay tantísimos juegos. Pendientes. Está bien. Creo que lo tenga. Aunque los C8 y 16 bits. Como yo los tengo todos traducidos. Pues. Porque me gusta. Pues entonces. Tienen muchos detalles. Mira ese. Le dan un aire nuevo a los juegos. Está muy bien. Lo que. A mí me da un poco de rabia. El tema logro. Hostia. Que pocas balas. Espera. Vale. De nuevo. Quijón está. Aquí. Bazuca. Lo que me da un poquito de rabia. Con el tema logro. Voy a hacer un guardado. Por si acaso. Es que no se puedan. Creo que no se pueden conseguir. De forma. Externa. Vale. Querían reventar. Lo de la mina. ¿No? Que es. Elimina. Ocho SS. Demo Squad. Vale. Los que están. Poniendo la bomba. ¿No? Recupera. Dawood. El manuscrito. Adquiere. La llave. Del ascensor. Y localiza. El ascensor. Pues me gustaría. Que los logros. Se pudieran conseguir. Offline. Y después. Cuando te conectas. Se sincronicen. ¿No? Porque tú imagínate. Que estás con una portátil. No tienes conexión. Entonces. Que puedas conseguir. Los logros. Te quedan en el emulador. Lo que pasa es que si. Que si. Que si. Hacen eso. Sin algún fácil. Modificar el sistema. Entonces. La gente. Pues. Enseguida. No me han visto. Uff. Ya. Vale. Si se hace offline. Pues pasaría eso. Que la gente. Y le atendería los logros. Y después cuando se sincroniza. Pues se haría. Sería más complicado. No sé por dónde tirar. Por aquí o por aquí. Bueno tiramos por aquí o por la izquierda. Un desnudo. Un desnudo. No puede ser. Las obras de arte. Los nazis. Tienes que capturar los logros en el plano online, tienes que hacerlo en casa o en un sitio donde tengas una conexión. A ver, yo que no soy muy bueno con los juegos de consola en Shooter, porque yo soy de teclado de ratón, también ayer probémos la mitad de los de esos. También probémos ayer lo de poner teclado de ratón al juego y funcionó. Oh, mira, el manuscrito. Vale, si no, por aquí. Yo estoy rehaciendo la maquina arcade para meter logros con Retrobat. Si, Retrobat si que te muestran los logros, Launchbox también. Lo que pasa es que para mover Launchbox, pues claro, requiere que la maquina tenga un hardware. Usted, cuida, 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 cuida. Que se me lanza pepino. Pero bueno, si Retrobat sería una opción. Hay que... Retrobat, por ejemplo, hay que quitarle el mapeo automático de los controles. Hay que desactivarlo. Que va mejor. Para que no te rompas según que hay muradores. Que Retrobat, lo que no me gusta a mí es que te toque la configuración que tú elijas. Yo quiero que la configuración la decida yo. Mira, la llave del ascensor. Y es a mí Retrobat esto, ¿no? Launchbox está bien, pero ya digo, requiere un hardware un poco más potentito para llevarlo. No es tan limpia. Es que si tienes puesto en controles que se mapea automáticamente. Hay una opción en controles, ¿no? Que pone algo de automáticamente... La configuración, ¿no? Que lo configura automáticamente el DS. Pues... Eso hace que... Algunos controles te los cambien. Y entonces, al parecer, tienes que desactivar eso para que tú puedas ponerle unos... Que vengan... ...no te vas aotar a la trillita, mira... Te vas aotar a la trillita, mira... Dene, si tienes que desactivar eso... Buenas... ...Bader. Te solucionan muchas cosas Ahora mismo estoy con Tuke Station Pero si retroal para muchas plataformas Te ayuda muchísimo Por el tema de los controles Y todo eso Y aparte, la gente tiene rabia Pero... Pero aparte de febrero no me dejan mapear los botones de forma general Debería de dejarte Yo creo que es por eso Por la configuración automática Y al tenerla puesta te lo quita Con Retrobat es que es tedioso por el hecho de eso Porque tienes la parte de las opciones que tienes dentro de Retrobat Si el emulador tiene opciones que están ya en Retrobat Se controla desde ahí Entonces si tú la cambias en el emulador Retrobat te las quita Entonces tienes que jugar con eso No me falta localizar la sensoria Ya está Se falta punto de mira Pero era por eso Mira aquí está Pero como siempre Es que, claro, a ver Todas las consolas chinas Por ejemplo Tienen Retrobat de base Todas las consolas Android Tienen Retrobat de base Y después se complementa con otros emuladores Claro Para Play 2 Tienes que usar el PCSX2 suelto Para Gamecube lo mismo En Play Puedes usar Beetle O este Pero claro Este tiene un poquito más de opciones Y mejor precisión del PGXP Así que si quieres usar mejoras en los juegos Pues quizás este Duke Station te va mejor Swam Station Debería estar más o menos Pero no lo han actualizado de hace tiempo En cambio Por ejemplo Melon DS Si que lo tenemos en Duke Station Y actualizado Dos box lo tenemos en Duke Station En Retroarch Localiza Inventario ¿Cuál está el inventario? Localiza Y desarma las bombas Achtung Me encanta eso del casco Era un bazoquero Cuidado Que hace un disparo y te mata casi Voy con la Con el de este Ah no Ahí tenemos poca ampara Ahora luego Primero Estoy con este Por jugar a juegos online Y esa cosa Mira Que feliz Y luego pues Miramos jueguecitos O Solucionamos problemas O lo que sea No sé si por aquí O por aquí Como no tenemos mapa Por siempre me quedan dudas Está guay porque tiene mucho Mucho detallito A ver Vale Vamos a seguir primero Por este lado Y ahora después iremos Juegos rojos Mira hay otra bomba Otra bomba Vale Parece que las bombas Están por aquí Pero tiene que haber gente Le he dejado un poco Vale Tengo que elegir Esto mejor Una menos Otra menos Dos Tres de doce Pensaba que Que habría poca Aparte que se ve guay Si me caigo aquí Podemos salir Debería Que me estén disparando ya Ni siquiera He salido Tío Del Vale Lo quieren reventar Todo Nazis Hombre Aún con los arreglos Pues hay Hay pequeños fallitos Obviamente Ah mira Fíjate Cositas escondidas Y todo No puedo subir por aquí ¿No? Vale No habrá ninguno más ¿No? Esta de aquí La hemos desarmado Y esta de aquí También Muy buena The Crow Pero está guay El tema De Los impactos Todo Para ser de play Hostia Que super injusto Ha sido eso Que estaba En la negrura Tío Que no sabía nada Tenía que haber Luego Abreche un quick save A veces No le da Porque no quiere No le da porque no quiere Que maldita tío Como la cabeza Tío No sabía nada Vale Voy a tirar En lugar de De ese Voy a tirar Por esto Me parece que están aquí Todas las bombas Porque primero es Ah no Localiza Vale Vamos a tirar Por este lado Primero Porque yo creo que La bomba Es lo último Podría tirarle Un pepijaco Vamos con pepino Tiene una Un movimiento Super raro Se estaba rindiendo Voy ahí En plan En plan Cabreado En una En una de esos Hostia Me he cargado Un cuadro Se rompe Los cuadros Si Hostia Vale Ahora si Era por aquí Y después Por el otro lado El problema Que claro Como tienes que cambiar De arma Es complicado Porque tienes que rotar Por todas las armas Basta llegar a la que tú quieres Hacemos un quick save Para que no pase al revés Lo mismo Mírase Yo diría Si dispasa Hay mucho A lo mejor Explota Bueno Podemos comprobar Vale Ahí hay dos A ver A ver Voy a hacer un quick save A ver si disparo aquí Y explota No Vale No explota bien Que puede ser que me deje alguna No me molaría dejarme Bombitas Y la otra O no Este ya estaba Vamos a ver Están disparándote Ni siquiera te han visto Ojo También Había una cosa Que me gustó De ayer O anterior Que no Que Si estás Dentro de la tubería Los enemigos También van Dentro de la tubería Se acachan Y entran Que te quedas ahí Como me quedé Y me dije Hostia Es la primera vez Que lo vi en un juego ¿Sabes? Normalmente Se te quedan fuera Pero no No se te meten Dentro de la De la tubería Bueno De la ventilación Esa Me pareció Sorprendente Vale Los dos están Desactivados Correcto Vamos a guardarlo Uy Vamos a ir guardando Porque Quiero pasármelo Pero no quiero Tenerme aquí la vida Tampoco Hostia Es un poco injusto Que no se vea El bazooka Lo ves todo negro Hijo de su madre Le he dado para el lado Pero no podía Se ve que estaba Con el Joder No es más que Me he guardado ¿Me he guardado aquí? Cuidado Ah no Se ha vuelto un poco loco No quería elegir esto No quería elegir esto pero aquí podemos jugar los dos con esto Creo que no me lo he cargado Creo que no me lo he cargado Creo que sí No quería elegir eso No quería elegir eso Es que no me mola ir con un bazooka Es demasiado OPE No Nada más hay Exageradísimo Vale Aquí no hay nada De explosivo Guardamos Bueno Bueno Puedes asignar una tecla Para guardar Hostia No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Los tíos, esto es todo con... ¡Madre mía! ¡Uff! Ocho de doce... Estaría bien un mapilla. Estaría bien. Se agradecería. Yo creo que no me ha dejado ninguna. Pero nunca las tengo todas. ¡Joder! ¡La madre que lo trajo! Eso es súper injusto. ¡Joder! Menos más que lo había guardado, ¿eh? ¡Hijo de mazocas, ¿eh? No sé que el mazocas, el movimiento es súper... Es súper poco sensible, ¿no? Está hecho como para que no puedas apuntar... Muy bien. A saco. A bazocazo limpio. Tienes que me lo he guardado. O sea, no quiero estar todo el rato guardando, pero... A ver, parte de la gracia... Es eso, ¿no? Que te van... Si va a haber mazocas, ¿eh? Es el que te... Que te ve y te mete... Bastante, ¿eh? Vale. He dado... Lo he desactivado, ¿no? Todas las que estaban aquí. Ahora... Ahora me he quedado un poco... Espera. Bueno, he repetido... Sí, ¿no? Aquí ve a uno y... Y dos, dos, sí, vale. Vale, 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 vale. A ver. Cuidado. Ahí tenemos una. ¡Oh! ¡Oh! ¡Has dado vueltas, eh! Vale. Aquí tenemos una. ¡Oh! 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 Con...? ¡Puede ser! ¡No puede ser! ¡Por fin! ¡Ah, por todo. Esta forma sería lo más importante. ¡Esto me interested de eso que podría ser miena! ¡Coshi! ¡De factura! Pero seAAAAY para que sub 뿌�ades! ¿Buenos hijos? Pero no puedo no meter... Pero ¿istos lahí para huerto? Lo es como si queres? Lo es la πεa... Nada, rozas el mando y se te va. Me ha gustado el detalle de los cuadros. Que se puedan romper. Mira, all bombs. Bien, perfecto. Vale, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ya está. Ya debería irnos. Final de nivel localizado. Me queda muy poquito del juego, eh. A ver, que nos pasemos el juego. Pues ya vemos ya los jueguecitos que vayáis diciendo. O probamos cosas, o lo que sea. Seguida en los pasos del Me 163, el Mecherschmitt 262 es el primer aeropuerto de luchador de turbojet. Capable de volar 100 miles por hora son más rápido que un P-51 Mustang. Ah, bueno, no te lo he dicho de Grove. Eh, no, no juego con el ratón. Lo puse a Yer con el ratón. Pero el modo ratón, cuando te mueve, haciendo como si fuera el stick, de hecho se puede, ¿vale? Con Duke Station puedes mapear el ratón y puedes jugar con un shooter moderno, más o menos. Con la diferencia de que tienes que pulsar en este juego, ¿vale? Tienes que pulsar botón derecho, por ejemplo, para apuntar y ahí darle para disparar. Pero el movimiento era extraño. Se encontraba raro. Bueno, lo tengo puesto, creo. Tengo puesto el control dual. Lo puedo encontrar con teclado y ratón o con mando. Pero el movimiento era un poco raro. Entonces no me llegó a gustar del todo. Porque se mueve raro. Obviamente está simulando un control analógico con un ratón que no es exactamente el mismo tipo de control. Yo creo que esta puede ser ya la última misión. porque iba por un 72% por niña creo que era y he hecho dos partes. Tengo que ir por un 75% o un 80%. O sea que... Quizás falten dos capítulos. No lo sé. Bueno, lo podemos saber. Por los logros, ¿no? Los logros te hecha a fardero un poco. Aparte no está en modo hardcore. Está en modo normal. Aquí ponía... Finaliza capítulo... Ah, no puede. V2, V2... Esto es... Misión 4. Completa el nivel de Misión 4. Creo que sí que es el último este. Estaban hablando de Lux V2. En Duke Station puedes mapear los dos controles al mismo tiempo. Entonces lo tengo puesto si no se han modificado lo tengo puesto con teclado y ratón y con mando. Ya digo, se puede controlar bien pero cuando te mueves con el rotón el movimiento de la pantalla no es suave. Es como... Va como a golpecito y no sé. Es una cosa rara. Es una cosa rara. Es una cosa rara. La asamblea es run by the SS y las más difíciles de las divisiones de Waffen se están situadas allí. Los alemanes consideran el programa de V2 como su último y se han protegido a todos los costos. Tenemos que aprender todo lo que los alemanes saben y, bluntamente, no podemos dejar que los soviets se encuentren. Tu misión es poner su propia arma contra ellos. Capture su investigación, analizarlo lo mejor que puedas. Vamos, que destruyamos la base, la fábrica y realicemos las cosas de esos misiles V2. Ves, ahora ya verás. Ahora puedo usar el teclado si no se ha desconfigurado. Como veis que la pantalla de carga me ha sorprendido también porque no son excesivamente largas. Son bastante cortitas. O sea, no son para nada muy pesadas ni nada de eso. vale. Si lo muevo con el ratón hace como un movimiento. Ves, como que no es del todo suave que si lo muevo con el con el de este, ¿no? Con el stick. Entonces, se puede, pero hostia, no tenemos más arma. He morido solamente con una a no sé si. Vale, tenemos nuestra confiable lanzapepos. se han vuelto de susto. Pero me vale nada más. ¡Oh, ¡Suscríbete! ¡Ole mía, cómo bajar los frames! Espera ¡Hostia! Se ha puesto aquí a 14 frames ¡Hostia! También como es consola Tienes un FOF súper cercano Porque claro, esto está hecho no para jugar a un palmo Está hecho para... Para jugar en un televisor Generalmente, ¿no? Desde lejos Pero está todo muy cerca en consola Ah, ¿qué teníamos? Encuentra V1 La lista de los V1 Destruye los controles de lanzamiento del V1 Abre las puertas Y localiza... Pues que más oír, ¿no? Encuentra V1 Bueno, no lo hemos guardado, vamos a ir guardando también. Creo que era, no se, no, iba a decir, creo que lo tenia con el S5, pero no lo se. A veces se ataca, no se porque, mira el croquetas. Lo de, ojo, lo de dispararle, tirarle una granada, que te la devuelva. Debe estar guay. Que me sorprende. Ahora, mi intención. Vale, vale, vale. Vale, no podemos, yo mismo me he matado. No podemos hacer tonterías. Vale, estamos ya en las últimas pantallas. No podemos ir haciendo tonterías. Hay que hacerlo bien. Hay que ir limpiando poquito a poco. Como voy a llamar a hacer tonterías. A veces me cargo la caja simplemente porque te dan cosas. Vale, a ver que queda por ahí. Vale, vale, vale. Uff. Oh, 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 que efectos de luces, ¿no? Vale. 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 Vale, a ver. Eh... Esto nada, ¿no? Aquí no hay que hacer nada, ¿no? ¿Esto? ¿Eh? 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 Joder, su madre. Oye... K-Dam. Que no sé si esto es para algo, ¿no? O es simplemente para hacer bonito. ¡Suscríbete! Vamos a hacer un guardar ¡Estaba recargando el arma! Cuidado Venga, ahora, cuando nos pasemos el juego ¡Hostia! Se ha puesto ahí Por eso me gusta tener contado de frames a veces porque tenemos una cadera pero no es para bajar, es como para ir, vale, yo creo que me he dejado algo eh, bueno por aquí puedo subir e ir por ahí, no me ha visto 7 con 30 kills, ya he matado 30, hay que ir por aquí, no puedo subir hasta ahí arriba de que me ha valido esto diría para cargarte eso pero no hay de aquí como cosas pero es que no sé si se refiere, tendría que romper algo no, no tiene pinta de que se pueda destruir, no, nada de eso a veces se nota que es viejo por algunas cosas de estas, a ver, que dice, a ver colega a veces un poco torpe el juego a ver, los objetivos vienen por orden, por lo general yo no cometo el mismo error vale, aquí en escritorio este puede ser, no, vale, la lista, correcto llegamos por aquí, vale, vale, tenemos la lista, entonces de momento vamos bien ahora ya sería eso, destruir los controles de lanzamiento suerte a ver, vale, vale, no, vale, negro, azul quedé, tal y esta y sale otro Vale, controles destruidos. Hemos abierto las puertas de algo. Localiza en Mergenti Hatch. Vale, pero por aquí ni nada más, ¿no? Hemos abierto alguna puerta de algo que tiene que estar por algún lado, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¡Guala mía! Vale, Mergenti Hatch. Hatch, ese no se está. Por aquí no hay nada más, ¿no? Hombre, si están viniendo los enemigos por aquí, tenemos que seguir el rastro de enemigos. ¡Joder! 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 ¿Cómo se ha puesto que iba a 10 frames, tío? Vale, me he dejado un botiquín por aquí. Vale, este tope casi, bueno. Vamos, podemos pillar el botiquín. No es más rico, ¿vale? Que queremos optimizar el tiempo. Vale, ¿se ha abierto la puerta? ¿De allí abajo? Puede ser, ¿no? Porque si no, no tendría sentido estas escaleras. ¿Para qué quedaría ir yo por aquí, no? Si no... Entonces, tiene que ser por aquí abajo. ¡Hostia! Madre mía, muy baja. No se veía la metreadora. Hició la gente que antes, los juegos, iban bien de frame rate. ¿Cómo se nota que esas personas que lo dicen, los recuerdos le engañan? Vale, ¿emergencia? ¿Qué es esta de aquí, no? Porque esto siempre pasaba. Y incluso los de Mega Drive, los de Super Nintendo, que llegan a puntos que se ponen... Que se ralentizan y dices tú... ¡Hostia! Y la gente se pensaba que todo iba... Fluido. A 60 frames ni más antes los juegos. Sí, sí. A 60 frames. Pues no había parpadeo. En juego. Por la acumulación de sprites en pantalla. O en momentos que iba todo suavecito y de repente pasa que antes no nos damos cuenta. Entonces, pues íbamos tan felices. Jugábamos. Y no... Y todo eso lo veíamos normal. Pero... Pero... Uff. Se nota, se nota. Vale. Vale. Los científicos quieren los esquemas del V-DOM. Consigue el acceso al laboratorio. Sabotea el sistema de... Como diría. Y encuentra la de delante. Vale. ¡Hostia! Hay varios... Llevaré la escopeta. Pero la escopeta es que no me gusta. ¡Pero mío! No me gusta nadar. Uy, como un zamos. Espérate. Vale. Vamos para la izquierda primero. Esto no se abre, ¿no? Vale. Y ahí hay algo. Funda ahí. Vale, este simplemente era un escondite No hay bien nada más, interesante Pues nada, yo creo que después de esta misión Me parece que ya nos pasamos al juego, ¿eh? Así que Miraremos Otras cosas Pues que empezar la segunda parte Lo haremos otro día Si no han muerto, por suerte Se dan muy poquitas palas, ¿eh? Cuando cojas esto, mira, 101, 102 10 palas, tío O sea, cada vez que recoge una mierda de esas Nada, 10 palitas Si viene alguien, peto eso Cabrón, ¿eh? Estabas ahí esperándome Cerdo Vale, por aquí No podemos ir No hay nada Vamos a seguir guardando, ¿vale? Vale, por aquí Ha, ha, ha Ya, había otro Vale Perfecto, vamos bien, vamos bien Está guay, ¿eh? O sea, no sé Es que no cerrarán y todo Me quedo aquí inmovado Pero es que Mira, ahí hay algo Estoy en el coche Vale Vale, por recargar Que montón de recoveco Vale, un bote aquí Vale, podemos ir Por dentro, creo No, esto era simplemente un vestuario Vale, vamos a pillar Este que es Parcial Vale, estamos en un buen punto Por ahí no había nada Vale, aquí hay combate 20 ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? No lo he visto Que ha partado un momento la vista Pero no he visto nada de eso ¿Qué ha pasado ahí? Claro, lo estaré tapando el soltado Bueno, me parece un poco injusto Lo que ha pasado ahí No sé lo que ha pasado También el sonido está bien hecho Identifican los pasos en muchas ocasiones ¿Está bien? ¡Chulip! 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 Vale, aquí esto está cerrado Cerrado, hola A ver, habría que adquirir los esquemas, pero no hay que destruirlos Los esquemas Vale, esto parece una fábrica Vale, me han dado bastante veces Ahí están los esquemas ¿Por arriba? ¿Por arriba? 10 pesos, ¿qué más? ¿Por atrás? ¿Por arriba? Estaba escuchando los pasos, pero no los veía Jodido, porque hay cositas de estas que te metes por ahí Vale, perfecto Venga, 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 que nos llegamos al final del juego ¡Cuela, guapo! El túnel este A ver, ya salen directamente a disparar ¡No te coño! Parece que hay muchos recovecos, pero en el fondo hay poco. Vale, aquí no hay nadie más. Hay una puerta ahí. ¿Qué más era? Vale, al laboratorio, ¿no? Ya lo he abierto. Ah, no, vale. Ah, el sistema de guiado ese, ¿no? Sí, sabotaje el giroscopio. Y encuentran el área de lanzamiento. Esta máquina parece que era algo, pero no... ¡Coño, el científico me va a matar! ¡El puto científico! ¡Eso es como un gitano! No hay cosas que no están entrenados. ¡Eso es el segundo, perruí... ¡Eso es el segundo, perruí! ¡Eso es el segundo, perruí! He caído en la trampa, o sea, he caído en la trampa. Ya ves, si no tienes que ir al quicksave, tienes que volver a repetir. Ah, mira donde había un botiquín. Uy, que haceron que rabel. Ah, vale, porque solo me lo he pillado. Vale, vale, vale. Es que claro, parecía que no había nadie por aquí. Estaban escondidos los dos ahí. Me han hecho un sandwich, tío. No hay nada. No hay nada. Que en estos Juegos hay que ir poco a poco ¿eh? A ver, esta es el final ya, ¿no? Cuidado, cuidado. Estoy andando, poquito a poco, pero... Vamos a ir a otro, ¿no? Qué cabrón, estaba ahí, ¿eh? Estaba ahí escondido el cabronazo, tío. Fin, ¿no? Pues creo que ya está, ¿no? Creo que nos queda una más y finalizamos el juego. Pues estoy andando al final. Pues nada, ahora no podremos ver juguetitos que me vayáis diciendo, o cosas que si queréis que probemos, de cualquier sistema. Si lo tengo disponible en este momento, os lo puedo poner, pues lo intentamos poner. Si queda una misión, seguimos con la misión, ¿eh? Pero que quedan muy pocos, porque... Según esto ya ponía que... A ver, si sale aquí el porcentaje que tenemos hecho, pero... 91%, o sea... Es el último save, ¿no? Entonces ahora será... Ya está. Tienes el final, ¿no? Bueno, quizás quede una misión. O no. ¿Por qué ya ha salido esto? No, parece que ya no hemos terminado. A ver... Ah, no, mira. Aún queda... Algo. Launch. Eh... Vale. O sea, lanza el saboteado V2. Vale, vale. Esa es la última misión. Lo bueno es que empiezas con la... Con la energía a tope, no con la energía que habías finalizado. Ay, no quiero coger eso. Uh, mira la mirada que está esto, tío. Vale. ¡Madre mía! Vale. Están aquí la gente tensa, ¿vale? Los nazis se han puesto un poco tensos. Mejor no criar... La metreadora ¿Qué puntería tienen, tío? Mejor ahora puntería... Un huevo ¡Es una cosa increíble! ¡Muere! Con calma, ¿eh? Vamos... Poco a poco, ¿vale? ¿Tenemos...? Tenemos 19 ¡Ey, hombre! A mí me matan y a ti, ¿no? Joder, tío ¿Puedo ser más malo? Joder, tío ¿Qué pasa? Ya tira misiles A vuestro jefe Uh, uh, uh Madre mía, casi me dan Se mueve super raro esto A ver Shotgun Ahora No me recarga Vale No, 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 no Pues Estoy aquí Bastante Madre En principio Mierda, mierda, mierda En principio no son infinitos Los soldados no son infinitos Al menos en ningún momento Del juego han sido infinitos Vale Lo único que no es que no tenemos Bazooka, bazooka Tenemos un montón de bazooka Muy rara es la misión Ah, no se rompe ¿En serio? Ah, sí, vale Ah, vale Bueno, era lanza Vale, por aquí abajo Estamos aquí en the frames Aquí a lo mejor diría Si lo percloqueas Tira mejor Puede ser Pero También puede haber Errores ¿Qué coño me está disparando? Me han matado Ah, no Tiene cristales Tonto ese Joder Qué complicado, ¿no? A ver Lo estoy pasando mal A ver Tenemos dos botiquines Eso está claro Tenemos un montón de granadas Podemos tirar granadas aquí En que, bueno Este es un moño Y así tira granadas Que Ojo Ah, granadazo Ese no me puede dar Vale, a ver A ver A ver, quita Vale Colicky este Pues No nos ve Tenemos que ir por el lado Este es el final Creo que Te metes aquí dentro Y lanzarás Aquí, obviamente Ya estamos Vale Vale Ahora Bajas por aquí No hay sitio Simplemente lo lanzamos Y ya no podemos salir de aquí O sea que Vemos el lanzamiento Con el rumito No se caen Los frames Y ya no podemos salir de aquí Vemos el lanzamiento Ya no vamos a salir de aquí Ya no vamos a salir de aquí No sé lo que ha pasado ahí, pero yo no puedo salir. Bien, nos hemos pasado el juego. Ahora ya ponemos otra cosa. Voy a mostrar vino con el primero. General Eisenhower me informa que las fuerzas de Alemania han renunciado a las naciones Unidas. Las monedas de la guerra se han perdido a las Naciones Unidas. Pues nada, ahí está. Nos hemos pasado el juego. Pondrá 100% porque aquí no había secretos ni cosas de esas, ¿no? Entonces... Tiene que poner 100%, ¿no? Pues nada, pues ahora repasaremos cositas que digáis vosotros. Y vamos viendo. A ver qué pone. De porcentaje, por curiosidad. 99% todo el 100% cual es. Pues aquí no había nada más, ¿no? De... A ver, load, save, new game, misión log. Personal record. Rendimiento. Medalla. Bueno, faltan algunas medallas, ¿no? Misión save. Vale, nos faltan medallas de... De unas cuantas. Vale. Será por eso lo del porcentaje. Bueno, pues aquí... El primer Medal of Honor de la PlayStation 1. De la PS1. Muy chulo. Está guay. Está entretenido. No cansa. O sea, está guay. Está esto. Para ponerlo en una portátil y verlo así en pequeñito aún lucirá mejor. Lucirá más chulo. Y no sé. Me ha parecido bastante bueno. Y poco más se puede decir. Un juego de... Yo le daría... Ocho y medio... Por ahí, ¿eh? Ocho y medio... Sí. Creo que un ocho y medio. Se le podría dar perfectamente al juego. Notable alto. Ahí... Porque está muy chulo. Hay unos cuantos pequeños cosas. Que no sé si es cosas de... De este, ¿no? De enganchadas en los niveles y estas cosas. Que había que pulir un poco más. Pero por lo demás, está muy chulo.